a nuestra inmensa Charitín Goico. La cabezas de pajaritos, una rubia loca llena de sueños y de ilusión, una rubia loca con mil problemas que resolverá cada momento, una rubia loca con mucho amor en el corazón. La suerte que tengo yo, la suerte que Dios me dio, que donde quiera que voy vengo yo, sigo siendo yo, sigo siendo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se siente sumamente orgulloso al hacer la entrega de este Casandra Especial en nombre de la soberana Casandra Damirón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero agradecer a Croarte, me han hecho muy feliz, porque como les dije, de chiquitica me encantaban. Y sí, de verdad, es que era bien chiquita. Pero realmente me siento muy contenta. Si me querían hacer feliz, me hicieron feliz. Y yo quisiera compartir este premio, oigan la palabra compartir, con mi país. Porque mi tierra me ama, me ha dado mucho amor a través de la distancia, de la cercanía, en momentos muy fabulosos, en los momentos un poquitico menos fabulosos. Tampoco ha sido así. Pero siempre en las alegrías, cuando mis hijos nacieron, cuando estas cosas nacieron, mis hijos, en las penas, como cuando perdí aquel niñito, siempre ha estado conmigo. Y yo quisiera, mi pueblo y yo, juntos, que le dedicáramos esto a un país que me ha amado demasiado a mí. Me apoyó cuando era jovencita que me casé. Y que realmente cuando uno es joven, por eso yo apoyo siempre a Casandra, le hace falta, ¿cómo les puedo decir? Ese apoyo, ese, oye, la niñita vale, tú vales mucho, tú vales. Que me aplaudan. Y Puerto Rico, a quien quiero dedicar este premio, junto a mi país.